La princesa de los países bajos no mide consecuencias con sus palabras. La ausencia de la princesa Leonor en la gala que se celebraba en Noruega por los 18 años de la princesa Ingrid sigue generando polémicas y es que, en las últimas horas quien brindó una entrevista y sorprendió con sus declaraciones fue la princesa Amalia de Holanda quien confesó tener un vínculo muy cercano con la heredera a la corona de Noruega. La princesa Leonor no se encontraba en España cuando la cita royal se realizó, ya que apenas había llegado tras haber terminado el primer año del curso de bachillerato internacional como era de esperarse, el rey Felipe asistió y en esta oportunidad, en las fotos oficiales, se lo pudo ver del brazo de la princesa Amalia. La princesa Amalia se caracteriza por ser una heredera a la corona distinta al parámetro que estamos acostumbrados porque su vínculo con la prensa es distendido, brinda entrevistas a las que sus pares no se prestan. Pero, al parecer, esta última trajo consecuencias tras su desplante a la hija de la... La revista Hola consiguió una exclusiva en la que la princesa Amalia habla de su futuro personal, académico y, sobre todo, monárquico, donde confiesa tener un vínculo muy estrecho con las princesas Ingrid de Noruega y Elizabeth de Bélgica, dejando en claro que no mantiene vínculo con la nieta de la reina Sofía. Lo que más me gusta es el contacto con la princesa Ingrid de Noruega, y Elizabeth, princesa belga. Porque estamos en la misma posición, nos entendemos enseguida y ya no tenemos que dar explicaciones. Sin lugar a dudas, la princesa Amalia deja en claro que es fundamental que las futuras herederas a las coronas mantengan un vínculo estrecho, es por ello que se espera que hay... A la brevedad, la heredera a la corona de Holanda busque acercarse a la princesa Leonor y remediar estas declaraciones con las que abrió el debate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!